En la apertura de año judicial 2019, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, rindió al informe de labores destacando los proyectos en ejecución para fortalecer el poder judicial. Una de sus prioridades es la necesidad de cambiar la forma de elegir a las magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes saben que un objetivo prioritario durante mi gestión es el mejoramiento del procedimiento de selección y nombramiento de magistrados y magistradas, en el cual deben prevalecer criterios objetivos y de transparencia a fin de que se nombre a los y las mejores juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, una formación académica, altos valores éticos y que se respete la paridad de género. Detalló la importancia de aprobar reformas que fortalezcan a los órganos auxiliares de justicia, entre estos al Ministerio Público. El Ministerio Público costaricense cuenta con 44 años de fundado y es un actor indiscutible del proceso penal y también requiere reformas. Por ejemplo, la introducción de una carrera fiscal, cuyo proyecto fue presentado a la Asamblea en septiembre del 2018 y se tramita bajo el expediente 20.978. También se trabaja en un reglamento de ingreso a la carrera fiscal por el fin de lograr una mayor horizontalización de su estructura. Los proyectos contra la corrupción también se encuentran en marcha. El establecimiento en Costa Rica de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la reestructuración y sistematización de los tipos relativos a la corrupción, así como la reforma del procedimiento penal para juzgar a los miembros de los supremos poderes y la revisión de los aspectos probatorios en ciberdelincuencia. Corte Plena aprobó recientemente y de forma unánime la propuesta de la Comisión de Transparencia que propuso crear una sección especializada contra la corrupción en el Organismo de Investigación Judicial, el fortalecimiento de la Fiscalía Junta de Provida, Transparencia y Anticorrupción y la formalización de una oficina que vele por el cumplimiento y el seguimiento de los diagnósticos del poder judicial en esta materia. Otro de los avances en el 2018 fue la formulación del plan estratégico que se ejecutará en los próximos seis años, también la implementación de una estructura estandarizada en materia penal para enfrentar la mora judicial. La puesta en marcha de una estructura estandarizada convirtió el 2018 en un año histórico para la jurisdicción penal al registrar el nivel más alto de asuntos terminados a nivel nacional con un total de 15.814 casos. Esto representó una resolución mensual de los tribunales penales de 1.133 casos, un 23% más que el 2017, con lo cual al terminar el 2018 el circulante registró una disminución del 29%. En el 2018 ingresaron al Poder Judicial más de 686.000 casos en todas las materias, de los cuales 36%, es decir, 244.000 correspondían a la materia de cobro. Mejorar los plazos de resolución de los procesos judiciales es uno de los retos más importantes que enfrenta el Poder Judicial y del cual trabajaremos a diario para garantizar la anhelada justicia pronta, cumplida y de calidad. El informe está disponible en la página web del Poder Judicial. La ciudadanía puede informarse en este documento sobre el detalle de la ejecución presupuestaria, que para el 2018 fue de 97.05%. También pueden encontrar datos sobre la labor de la Sala Constitucional, así como los resultados tras la Reforma Civil, Reforma Procesal Laboral y los cambios para la entrada en vigencia de la Reforma Agraria y Justicia Restaurativa. Este informe se realizó el pasado 22 de marzo con la presencia de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones.